Hola, soy Anita. En el Banco Agrario queremos facilitar el manejo de tus productos. Por eso ponemos a tu disposición la banca virtual, un canal seguro a través de internet en el que podrás realizar transferencias interbancarias, pago de servicios públicos y privados, consultas de saldos de cuenta, entre otras operaciones. Además, cuando usas la banca virtual ayudas al medio ambiente porque usas menos papel. En esta guía voy a enseñarte cómo inscribirte a la banca virtual del Banco Agrario. Primero debes ingresar a www.bancoagrario.gov.co y haz clic en el botón Banca Virtual, Pagos, Consultas y Transferencias. Luego selecciona la opción Ingresar Nueva Banca. Allí encontrarás varias opciones y seleccionarás la que dice Registro Banca Virtual. Selecciona la opción Persona. Cada vez estamos más cerca de lograrlo. Continuemos. Haz clic en Acepto términos y condiciones y luego haz clic en Siguiente y completa la información que te solicita. Ahora es el momento de que asignes y confirmes la clave de acceso a la banca virtual. ¿Ah? ¿Qué opinas? Esto es muy fácil y rápido. Revisa la información registrada y si está correcta, haz clic en Confirmar. Verás un mensaje de confirmación que dice Tu registro ha sido realizado con éxito. ¡Y listo! Ya estás inscrito. Pero eso no es todo. Es importante que sepas que para la banca virtual necesitas dos claves. La primera para que puedas ingresar y la segunda para que puedas realizar tus transacciones. Entonces ahora es el momento de que aprendas a crear tu clave transaccional. Ingresa a www.bancoagrario.gov.co y haz clic en el botón Banca Virtual Pagos, Consultas y Transferencias. Selecciona la opción Ingresar Nueva Banca. Allí encontrarás la opción Clientes Registrados. Haz clic allí. Vamos bien, sigamos los próximos pasos. Selecciona Persona Natural e identifícate con el usuario que has creado anteriormente. Escoge una imagen de seguridad que deberás recordar siempre para poder ingresar. Ingresa la contraseña que ya has definido y haz clic en Siguiente. Te llegará una clave a través de mensaje de texto o correo electrónico. Escríbelo en el campo PIN y confirma. Este PIN tiene un tiempo de vigencia de 30 minutos. Si no lo ingresas en ese tiempo, deberás realizar de nuevo el proceso. ¡Listo! Una vez que ha aprobado el PIN, te damos la bienvenida a la Banca Virtual del Banco Agrario. ¿Qué te pareció? Ahora sí puedes decir con orgullo, yo cuido mi campo, por eso yo uso la Banca Virtual del Banco Agrario. Si necesitas saber más información, comunícate a nuestra línea de contacto Banco Agrario.